Seguramente has oído que la Amazonía es la selva tropical más grande del planeta, pero ¿sabías que también es una de las más grandes reservas de carbono? Esto no es casualidad. Los dos hechos están relacionados, pues donde hay vida, hay carbono. El carbono es uno de los elementos químicos más comunes en la naturaleza. Se encuentra en las células y en la estructura de todos los seres vivos de la enorme selva tropical. Es un elemento esencial que conforma el tejido de la vida. En el bosque, los troncos, ramas, hojas e incluso las raíces contienen carbono. Un árbol en pie está compuesto en un 50% de carbono. Esto es lo que se conoce como biomasa o carbono vivo. La Amazonía tiene una gran densidad de biomasa, lo que la convierte en la gran reserva tropical de carbono de nuestro planeta. Cuando se quema un bosque, las moléculas se liberan a través de gases como el dióxido de carbono. Es como si la fibra de la vida se desvaneciera en humo. Cuando el dióxido de carbono y otros gases como el metano se liberan a la atmósfera, el mundo se calienta. El exceso de estos gases de efecto invernadero es la principal causa del cambio climático. Para estudiar cómo territorios indígenas y áreas protegidas contribuyen a reducir los efectos del calentamiento global, la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada, RISE, reunió científicos de los países amazónicos con expertos del Instituto Woods Hole y los pueblos indígenas agrupados en Coica. Carmen Joss, de la Fundación Ecociencia en Ecuador, es una de las autoras de la publicación y comenta. Innumerables estudios ya que han demostrado que dentro de los territorios indígenas y también las áreas protegidas, las tasas de deforestación son muy, muy inferiores a lo que ocurre afuera de estos espacios. Esto es relevante sobre todo en el caso de los territorios indígenas porque no han recibido recursos para hacer algo así, para constituirse en los verdaderos guardianes del territorio que en realidad son. Si contáramos todas las moléculas de carbono que hay en los árboles de la Amazonía, veríamos que contiene 73 mil millones de toneladas de carbono. Los científicos nos muestran que el 58% de todo ese carbono se almacena dentro de los territorios indígenas y áreas protegidas. Estos territorios tienen la menor pérdida de carbono en la región, solo 10%. Gregorio Mirabal, de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA, ha llamado la atención en múltiples foros internacionales sobre la necesidad de respetar los pueblos indígenas y sus territorios. También sobre la importancia de permitir que los conocimientos ancestrales estén a favor del manejo y gestión de estas áreas boscosas, como lo han hecho por miles de años. Nos identificamos con lo que es la selva, que es la tierra, que es el agua. Para nosotros tiene muchos significados. Entonces, es como una expresión mayor de la existencia de los pueblos indígenas. En Colombia, el resguardo indígena Parque Nacional Yaigojea-Paporis es un ejemplo de gobernanza en la Amazonía. Ante el inminente ingreso de la minería al territorio, las autoridades indígenas solicitaron la creación de un área protegida con lineamientos de manejo basados en el conocimiento tradicional. Con más de un millón de hectáreas de bosque, este parque es una muestra de cómo se puede evitar la emisión de millones de toneladas de gases a la atmósfera. En Sucumbíos, selva ecuatoriana, los cofanes tomaron medidas similares. Desde el 2008, este pueblo se unió voluntariamente a un proyecto de pagos por conservación como una forma de evitar presiones externas. Estas medidas bloquearon efectivamente la expansión agrícola industrial, impulsada principalmente por las plantaciones de palma aceitera y el crecimiento de la producción de café y cacao. En la Amazonía venezolana, el 85% de la biomasa está dentro de las áreas protegidas y territorios indígenas, aunque estos últimos no estén oficialmente reconocidos. Gran parte de la pérdida de carbono corresponde a áreas mineras. Una de las zonas tristemente famosas, Las Claritas, se encuentra al este del estado de Bolívar, dentro del área del Arco Minero del Orinoco. En esta región, la minería ilegal se ha convertido en una gran crisis humanitaria y ambiental. Como hemos visto, los territorios indígenas y las áreas protegidas han servido a lo largo de los años como las reservas de carbono más grandes y estables en los países amazónicos. Sin embargo, con las políticas actuales en muchos de ellos, este equilibrio enfrenta hoy en día su mayor amenaza. El estudio realizado por los investigadores de la RAIS y el Instituto Bush Hall revela que, a pesar de la baja contribución a las emisiones generales, los territorios indígenas y las áreas protegidas muestran un aumento en la pérdida de carbono en los últimos años debido a un proceso llamado degradación. El investigador Cicero Augusto, del Instituto Socioambiental de Brasil, también autor del estudio, nos explica. Sobre el tema, Carmen agrega. El stock de carbono que se perdió, el 47% se concluye que se debió a la degradación forestal, no a la deforestación. El 53% se puede atribuir a la deforestación. Este resultado es particularmente importante porque básicamente es un factor de pérdida que generalmente no se ha medido. En Brasil, se observa un ejemplo ilustrativo a lo largo de la carretera BR-163, construida en la década de 1970 y que sigue siendo un fuerte vector de degradación de los bosques circundantes. Allí, los Callapó, habitantes de la tierra indígena Baú, ayudaron a evitar avances en el acaparamiento de tierras, la deforestación y la degradación de los bosques. El papel de este territorio en el mantenimiento de las reservas de carbono a lo largo del tiempo es claro. Desde 2003, la pérdida de biomasa forestal fuera del territorio ha sido casi 30 veces mayor. Las comunidades nativas de los pueblos indígenas Cacataibo, ubicadas en la selva central del Perú, se ven afectadas por presiones externas a sus territorios, como la tala selectiva ilegal, que inicialmente genera degradación forestal y luego da lugar a la deforestación, por la expansión de actividades como ganadería, agricultura y cultivos ilegales de coca. En 2010, 91% del territorio tenía cobertura forestal, frente a solo 66% en las áreas circundantes. Sin embargo, estudios más recientes revelan que la deforestación se duplicó entre 2010 y 2017 dentro de algunos de los territorios de este pueblo, lo cual revela su creciente dificultad para hacer frente a las invasiones. Marcelo Angulo es jefe de la comunidad Yamino. Nosotros estamos haciendo todo lo positivo, todo lo que está en nuestro alcance, para conservar nuestros bosques. Pero lamentablemente, si es que no tenemos atención del Estado, de las instituciones que tiene la facultad de velar o administrar estos espacios, que supuestamente para ellos, para los colonos, son libres, no vamos a hacer nada al respecto. Nosotros, como Comunidad Activa, hacemos todo lo que podemos dentro de nuestro territorio. El mundo está experimentando una emergencia climática. A través del Acuerdo de París, nuestros países se han comprometido a combatir el calentamiento global. Los pueblos indígenas son los mejores aliados del bosque y representan una solución. Para nosotros es muy práctico. Si no hay selva, no hay agua. Si no hay bosque, no hay vida. Si no hay bosque, no hay medicina, no hay plantas medicinales, no hay comida. No hay alimentos. No podemos realizar nuestras actividades cotidianas, espirituales, sociales, económicas y culturales. Entonces, sin bosque o selva no hay vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!